Se efectúan trabajos de exploración en los frentes de la Acrópolis de Rey Canec, Juego a Pelota Maya, Plaza Principal y Pirámide Mo. Con estos trabajos se busca conocer la secuencia constructiva e histórica del sitio, desde el año 900 a.C. hasta 1697. Lo que hemos venido realizando como institución ha sido la exploración en cuatro frentes de trabajo en el sitio. Uno de ellos es la Pirámide Mo, una de las pirámides más altas. También tenemos el área de Juego de Pelota, la Plaza Principal y la Acrópolis de Canec. Y lo que buscamos es conocer toda esa secuencia constructiva e histórica del sitio, desde periodos tan remotos como el año 900 a.C. Entre los hallazgos mayas están pisos, escalinatas, esquinas, estucos, cerámica, fragmentos de figuras, basamento habitacional, arranque de muros, entierros, el cual destaca la oreja de un mascarón. Talla Sal es un sitio arqueológico que se encuentra ubicado en Flores, Petén, específicamente en la península de San Miguel. Tiene una ocupación de un área de 7 kilómetros cuadrados, haciendo una visita con medios de comunicación para poder impulsar este sitio arqueológico, para que puedan conocer las investigaciones que tenemos desde hace cuatro meses a la fecha. Talla Sal se ubica en San Miguel Flores, Petén. Es una zona para estudiar la apropiación cultural entre los mayas y españoles, debido a que Luis Xávez fue el último reino en ceder los dominios de los conquistadores. Reportores de Petén para Canal Antigua, Rigoberto Escobar.